¡Suscríbete al canal! 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 Le quise frenar wey, no hombre, que se me van las patas para enfrente wey Como que iba muy rápido para frenarle wey, ya no se de, no, yo nunca le doy a las putas bicicletas con freno en la cadena wey neta Yo unas putas bicicletas las odio wey Yo ocupo mi pinche pleno de chicote wey Oye, esperes, el que le metes la... A ver, meter la patita wey, a gastarse la suelita wey, que vergas quieres? Ay, 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 atore La que verga wey La que trae atorada ya, la verdad Esta arriba wey, esta arriba, esta arriba Arriba que wey? La caja wey Esta caja wey La caja esta bullada wey No mames, no la ven? Neta? No, ni yo wey Neto le, neto le Si le tiraron las patitas en el aire wey Ah, esta abajo pendejo, es que hay un tunel No me hay puto tunel mis huevos, Santa No, no es cierto, no me hagas caso pendejo, yo que vergas wey Oh, ya vine por el puto tunel, Jordi Jajaja Yo estaba bien paniqueo, yo buscándolo, dije pinche tunel, va saliendo un pinche marciano de allí Y sale el chirro, todo chimuelo Qué asmamadas Chirros como eres wey, te tengo un puto de incognito wey, nunca te he visto wey ¿Déficitamente? ¡Ay, güey! ¡Délete! 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 ¡Alguien me disparó! ¡Ya! ¡Pero con tu puto camión parece un puto avión de bajada, güey! ¡Esta es la dirección! ¡Ah, puta madre! ¡Ya! ¡Si están en altura, les pueden disparar con esta madre, güey! ¡Ya! ¡Ay! ¡Apa, que de rapido ha llegado llegando! ¡Un tanque, güey! ¡Ahí en el tanque, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chiste de esta, güey! ¡V**, aquí lo tengo al lado, güey! ¡Eso! ¡Vente, cierras, vente, cierras! ¡Ay, no mames! ¡No le tocan dejo que mató al tío! ¡Me metí entre las casas, güey! ¡Metaste mal, güey! ¡Todo en tres, güey! ¡Ahí, güey! ¡Estaba por punto morado! ¡No, no son tres, cierras! ¡Aquí, aquí! ¡Aaaah! ¿Matoce? ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahí está acá! ¡Aaah! ¡Estoy rastreando al objetivo! ¡Se supone que a los aliados no se les dispara! ¡Ya! ¡Va a pagar sin chiros este pendejo! ¡Acaso! ¡Que se quiera en su bala! ¡La verga, puta onda! ¡Puntos de reunión aquí! ¡Utiles en el área! ¡Ahí es cuando! ¡Puntos de reunión aquí! ¡Aaah! 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 ¡Puntos de puta madre, güey! ¡Aquí al pendejo! ¡Corre para allá, güey! ¡El contacto parece ser hostil! ¡Cambíe de parecer! ¡Aaah! 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 ¡Chiquita bebé! ¡Eh! ¡Chiquita bebé! ¡Aaah! ¡Puntos de reunión! ¡Aaah! ¡Puntos de su puta madre! ¡Cancelen eso! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡A tu izquierda! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Es cierto! ¡Un tomorado! ¡Un tomorado! ¡Pasó uno! ¡Qué bien! ¡Todos a salvo! ¡Se lo vi! ¡Atacando al objetivo! ¡No lleva shoes! ¡Abajo! ¡Se murió! ¡Y le dijo adiós a su... ¿Qué otro ahí? ¡Verdad! ¡El otro estaba por acá, Fer! ¡Digo por allá! ¡Ah! ¡Puntas marcas, güey! ¡Acompañame! ¡Los marcas ya no sirven, güey! ¡Ay no madre! ¡Estoy diciendo que es un puto juego de mierda! ¡Ten cuidado por arriba, güey! ¡Ay pinche cara! ¡Si lo dejé mamalón, güey! ¡La verga! ¡Ah! ¡Suelto billete! ¡No te falta el之後 a ver! ¡Verdad! ¡Que le falta dios aquí! ¡Hay un chingo! ¡Ah, iba a comprar rachas! ¡För, ya no quiero! ¡No! ¡A mí me falta dinero, güey! ¿Para qué? ¡Para comprar el zoro que voy! ¡No! ¡Veta a la verga! ¡Dame la jornita! No, pero ya está bien parada, si quieres Ay, verga, me falta, güey Ah, no, vale cuatro, ¿verdad? Cuatro, pendejo Uy, hasta contaditos No, y de regresa me los doscientos Ay, te va tu puto, güey Llame el cambio, perro ¿Qué recibo, por favor? No, manches Quieres, te pregunto por última vez ¿Cómo eres? ¿Qué vergas quieres, cabrón? Quiero que me digas cómo putas eres, güey No puedo dormir en el momento, güey Ya mando una foto, una vez, ¿no? Sí, ya mando una pinche foto Sí, guardo una foto del grupo Yo soy este pendejo y ya, todos felices Nadie te va a hacer bullying Güey, no le hacemos bullying en el fer, güey Que está bien culero, güey Eso es pasado, güey No te creas, no te creas No te creas, no te creas No te creas, no te digo culero Pero no le hacemos bullying, dice No le hacemos bullying, güey No le hacemos bullying, güey Felices con suerte No te creas, por eso te digo, güey Te enseñas una foto, güey Sin pedos, güey Nadie se va a reír, güey No estás chingando No sé si todavía ande como el Jesus, güey Porque andaba como en la nuar, güey De grañuda No sé si ya se ha agarrado Es que, güey, la neta, güey La neta, güey Es que en mi puta mente ya estoy pensando Varias putas deformidades, güey Por eso necesito la foto, güey Es que, güey, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta Ah, verga Si hay No, güey No, qué vergas Ah, a lo mejor no sé A lo mejor se lo hallaron Mira, güey, ya está capturando una bandera Creo que es por eso, güey Marco punto de rapeo A lo mejor un contrato o algo por el estilo Cambie de parecer Verga, güey, yo también me quedé ¿Qué pedo? ¿Y la foto, tierras? No, como chingas la madre, güey Pues dime, por lo menos tú cómo eres, güey Así para, ya no me ir para tener una puta referencia Estoy tuerto, güey Tabisco, tabisco Ok, ya le agregué una Tuerto, ¿qué más? Pelo largo Pelo largo, güey Pelo largo, eso sí, es pelo largo Tienes pelo largo, ok Tienes pelo como de burra ¿Qué más? Como la nar, güey, más o menos Ahí Col, color, test, test de piel, este Blanco, caucásico, ojo azul Está güerito, creo, güey No, no, no estoy negro, güey Estoy polarizado, güey Ah, cabrón ¿Por qué a este güey los mandaron a hacer una puta diamantera de esas? No, güey Le pusieron, le pusieron el tinter limosina, güey Como huere, como la pícitica acción esta de él Todos dicen que eres prieta, yo te mandé a... Ni que voy a 우리�o Tienes pelo de tu puta baño ¡Jajaja! 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 ¡Es que salvar es pa madre! ¡Jajaja!